buenas bienvenidos al canal de youtube de hipernet en la sección de criticados esta vez hay otros criticados pero seguimos siendo dos que eso es lo importante o tres o los que sean y la cuestión es hacer el cabra y para eso la persona indicada que está a mi lado susana y yo y van alias hipernet y hoy os comentaremos una serie que hemos visto ahora pues un poco tiempo que es 14 de abril la república una serie muy interesante explicada en clave de casi para niños pequeños pero que explica muy bien lo que es la etapa de la república a partir de 36 a partir de 36 luego pues todos los movimientos sociales políticos que hubieron entre medio la serie es prácticamente un spin-off de otra serie anterior también hecha y producida por televisión española que es la señora que tuvo tres temporadas y el spin-off que no hemos visto pero que tenemos tenemos pendiente de tenemos ahí toda la columna de vd que se nos va a caer encima por verla en esta ocasión por lo que sabemos así como la señora cogía la españa de los años 20 y un poco por todos los tejemanejes de que habían en la época aquí se hay un contexto político y social mucho más remarcado también teniendo como telón de fondo ese en contexto político y tomando en la parte más más visible quizá lo que menos nos ha gustado que ha sido pues el culebrón la parte del culebrón amoríos amoríos lo que lo hace demasiado denso no en la serie quizás exactamente es un poco como coger el culebrón de la tarde y hacerlo se realizarlo serializarlo bien porque además lo hacen bien es decir en la historia que cuentan es una historia en la que lo importante son los personajes es decir aquí no nos olvidemos de ello el tema de la república toda la parte política la parte social queda como queda de fondo lo importante son los personajes pero aquí pienso y creo que tú estás de acuerdo conmigo que de tanto que se centran en los personajes a par acaban yendo a la sección del corazón corazón es decir el amor yo del uno no es lo que cuentan sino como lo cuentan quizás no que lo hacen demasiado grandilocuente quizás no o demás no el resto de cosas a mí me parece que está muy lograda porque los personajes todos tienen un punto clave no pueden ser tachados un poco de maniqueístas en el sentido de que rojo rojo que es la esa que quiere también quiere aquí participar que hace críticas también mira ves aquí ve aquí viene el punto número uno sí sí que se puede es la gracia la gracia de tener datos es que te intervienen interviene directamente las críticas porque ellos quieren participar quieren criticar también no bueno lo que decíamos es una historia que está muy bien es de momento y creo que creo que además se va a quedar ahí es una sola temporada vale de unos 13 episodios a una hora más o menos por episodio en el que como ya digo lo importante son los personajes y el contexto de fondo está bien explicado simple muy simple para niños pequeños que es lo que había en la época es decir y tensiones sociales entre los antiguos terratenientes y los trabajadores de las tierras el movimiento y tensiones sociales políticas que hay en españa en esos años vale y luego edulcorado como hemos dicho demasiado edulcorado con las relaciones amorosas de los unos de los otros parte que se pueden ahorrar no digo que no exista digo que está bien que existan estas cosas pero acaba siendo un poco por el fulero rollero muy de culebrón la problemática viene de esto porque y es un poco lo que queremos comentar no sabemos que hay una segunda temporada hecha producida acabada de hecho y así incluso cuando acabó y así ya se vieron por televisión española los trailers de la siguiente temporada pero que ha pasado viendo el pp en el gobierno pues acabó segunda república porque claro eso de hablar de la bandera tricolores y no ver el aguilucho por ahí a los del pp no le hace mucha gracia y me parece que se va a quedar en el baúl de los recuerdo muchas otras películas y series también hablan del mismo del son de la misma temática bueno aquí se firmaron unos pactos de silencio y esto parece que ofende todavía a ciertos sectores de nuestra derecha marrancia a día de hoy entonces bueno ahí están de momento están producidas están hechas realizadas pero no se van a emitir están bajo llave por lo que parece exactamente nos ha parecido que es una serie muy buena de como dice iván yo también lo pienso que intenta explicarlo a nivel de parvulitos para que todo el mundo lo entienda pero a través de las diferentes historias que se cuentan hechos históricos que sucedieron no de una manera muy simple como temas sobre la reforma agraria el tema de la socialización de la mujer es decir cómo adquiere va adquiriendo diferentes grados de importancia de importancia de tomar decisiones de tener cargos de tener responsabilidades no de ser más visibles en la sociedad y poder comportarse como adultas como era no y bueno otros muchos temas que se tocan de una manera muy simple pero que es evidente que que puede llegar a un gran público para que se comprendan que era un poco supongo la idea inicial no es decir para que pueden haber amoríos y pueden haber cosas que son un poco más rolleras pero la idea a veces es que el contexto histórico en el que se explica una historia de estas características que el contexto histórico aquí está muy remarcado se explique de una manera sencilla vale aquí no es tampoco coger el libro de historia y que te den el la chapa porque no 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 es la ellos yo es una de las cosas precisamente que más me ha gustado a la serie precisamente precisamente es esa no es lo narran de manera muy sencilla no yo creo que de tan sencilla que es el peligro para un gobierno tan facho un facho como el de ahora es que lo expliquen de manera fácil vale es decir si tú puedes entender perfectamente el por qué ocurrían las cosas el por qué los terratenientes querían seguir con su poltrona y por qué puteaban tanto a los trabajadores conflicto de clases conflicto de clases el por qué se puede esto entender bien eso no mola no una persona que que ahora mismo pues ostente un poder y sea más de derecha que el propio franco pues evidentemente él no le va a molar que se recuerden estas cosas pero eso no significa que no haya ocurrido vale es decir las cosas como son entonces muy al margen de por desgracia que a lo mejor no sé si llegaremos a ver la segunda temporada ojalá ojalá la veamos a día de hoy a menos la primera que es de lo que hacemos la crítica pues nos ha gustado bastante tú que nota que no te le pondrías yo le pondría para que llegue a todo el mundo y todo el mundo pueda entender yo creo que le pondría un notable tirando excelente sí o sea en premios internet es porque considero que considero que debería haber más series que podrían llegar al gran público de esta temática no que explicará y que tuviera un contenido fuerte yo le pondría una nota o sea que en términos de premio internet eso es un lanzador de palomitas sí yo le pondría a ver es que no no tengo un premio internet para el seis y medio pero es un sofá coca cola vale para mí es que quizá pesa mucho el tema del del rollete amoroso sobre todo de los dos protagonistas no en el que ahora estoy contigo ahora no estoy no digo que ya digo que no exista pero no no les deis tanto tantas vueltas no ahora a lo mismo es ahora estoy contigo ahora no me parece además bien en cuanto a personajes hay personajes son muy interesantes desde justamente la pareja protagonista tampoco es de lo más interesante pero está el personaje que rescataron de la serie de la señora que la encarna que es una mujer luchadora que es una mujer fuerte con sus propias debilidades y sus propios traumas sus propias cosas pero es una persona que es muy luchadora muy combativa no y entonces puedes ver también a partir de ella el ejemplo que sigue poco la mujer de la república también no es un poco como iba evolucionando es muy diplomática es muy diplomática exactamente luego el personaje de amparo por ejemplo que es la rojilla comunistilla esta que hace sus chanchullos por extraperlo que luego pues bueno tiene también su trauma con su propia madre y interesante es un personaje que tiene mucha profundidad parece una cosa pero luego es otra o por ejemplo el de la señora de la casa se llama leocardia pero le hemos llamado electrocardia leocardia electrocardiograma de todo nos encanta llamarla así es un personaje que también parece una cosa luego es otra no es decir pero mantiene su integridad como señora de la casa casi feudal no pero no deja a un lado pues la felicidad sus propios hijos no lo cual no deja de ser una persona un personaje como muy justo no y muy íntegro es muy íntegro porque además demuestra el carácter no la personalidad tiene y las ideas claras a pesar de que a lo mejor la mujer que se podía ver relegada un poco al papel que realizaban los hombres o en su caso su marido no que era que un poquito manejaba el cotarro pero en cambio ella siempre saca esa fuerza interior no para defender lo que quiere que es justo no exacto pues bueno hasta aquí la crítica de la temporada de la república no podemos hacer más más crítica de temporada porque no no hay más pero bueno dentro de poco seguiremos grabando más vídeos de crítica tú también a esa tú también quieres grabar ella también quiere quiere un exclusivo un monográfico no sobre no ser un gato en parís o las aventuras de garfield o algo así no hay que decir un gato llamado bob que está pendiente también el libro si te lo lees haces una crítica seguidnos en el blog de hipernet en el canal de youtube facebook twitter google plus y nada si no tengo más cosas porque no tengo más tiempo que no pues te hacía de todo no hasta instagram y eso y dentro de poco más críticas así que seguidnos y hacerle likes y esas cosas a donde sea vale adiós adiós